Vamos a compartir información, ahí estamos viendo la tabla de posiciones que tiene por el momento Argentino de Quilmes y Adoxud que están ascendiendo. El primero tiene 50 puntos, Adoxud tiene 47. Están ingresando hoy al reducido La Ferreira, Deportivo Armenio, Excursionista, Villa San Carlos, Midland, Victoriano Arenas, Merlo y Beresategui. Este tiene 37 unidades, Italiano 35, Alem hoy está con 34 puntos y Luján en el puesto 15 tiene 30 unidades. La próxima fecha, atención porque uno de los líderes argentinos de Quilmes será local de Villa San Carlos, Adoxud tendrá un duro rival, Maswich, frente al Deportivo Armenio. En tanto, Luján será visitante de San Martín de Bursaco, mientras que Alem va a recibir la visita de Ituixengo. Gracias por ver el video.